Ahí, córner, por derecha, por radio Carve, estamos para todo el país, Uruguay quiere el primero, todos queremos el primero de la noche en Asunción, hay agarrones en el área, se queja Odín con el arquero Herrera, lo persigue el capitán Gustavo Gómez de Paraguay, por Carve estamos, va Uruguay por el primer gol de la noche en Asunción, 0-0 está el partido, por derecha al Centroamérica con Asterdán, vino Valverde, la pone el segundo, Palora preparada, restan bien los paraguayos, rebote para Darwin, al fondo para Rivera que le pega largo, se la saca de encima Matias Cerveras, pelota al área, saca Gómez de cabeza, el pecho lo ponía González, perdió la pelota, Felistri la quiere hacer rebotar, terminamos perdiendo el balón, la pierden ellos también, pecho de vecino, pase por izquierda para mí, habilitado para Suárez, ahí está Lucho al arco, gol, 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 gol. Gol, 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 gol Golazo de Cololo. Es un golazo, no hay duda. Si sube el marcador es lo que esperamos. Porque el VAR está analizando. En primera instancia me daba la impresión de un adelantamiento. Pero qué buena la definición de Suárez. Muy buena la asistencia también. Pero el remate cruzado abajo para que Uruguay saque ventaja merecida. El lucho de siempre. El lucho de toda la vida. El lucho que corre, pica y mata. El goleador histórico de la selección uruguaya. En un partido clave, bisagra, fundamental. En una final rumbo a Catar. Abriendo el camino del triunfo. Fútbol por Carver. Fue gol de Suárez. Queremos Copa, queremos Copa. Queremos Mundial, señores. Queremos Mundial. Estamos ganando un a cero. En cielo, en el suelo, guaraní, donde esté quiera. Estamos ganando el partido. El gol, Luisa Suárez. Lucho, querido nomás. Sexto gol de Suárez en la eliminatoria. 65 es el máximo goleador de la casaca color cielo.